Hola compañeros, muy buenas. Un saludo a todos. El Barça ha dado contra el Granada una de las imágenes más pobres de este Barcelona desde mucho tiempo y mira que en los últimos años hay unas cuantas goleadas que ha encajado el Barça. Esto porque ha sido un equipo sobre todo técnicamente bastante débil, bastante débil con pocas alternativas, con pocas respuestas y creo que durante la temporada hay poca cosa que añadir a este equipo. El Granada se adelantó justo a un minuto, un balón que defiende francamente mal el Barça desde que rodaba el balón hasta el balón parado después en un córner y el Granada termina rematando una jugada y un inicio de partido perfecto porque era un equipo que venía a Barcelona que venía al camino para defenderse y especular un minuto y jugaba con la ventaja. El Barça empezó el partido en un 4-3-3 más o menos clásico. Digo más o menos porque empezó Coltinho como extremo izquierdo. Coltinho no es un extremo, es un interior. No tiene velocidad ni uno contra uno para jugar en esta posición y en la banda. En la banda derecha jugó Yusuf Demir. Es un chaval de 18 años que jugó solo su tercer partido como jugador profesional y justo en el camionol debutaron como titular en el Barcelona. Bastante tímido, arriesgó muy poco, prácticamente aguantó balones y les pasó al lado y tenía el Barça para dar un poco más de profundidad sus laterales. Serginho Dest que jugó yo creo que su peor partido en el Barcelona y Alejandro Valdé que jugó su segundo partido como jugador profesional. Antes había jugado algunos minutos contra el Bayern y tuvo que salir al minuto 30 por un problema lombar. Así que el Barça lo que tenía eran extremos que poco aportaban. Interiores de Jong y Sergi Roberto que estaban atascados en los hombres que tenían, en las piernas que tenían el Granada. Y Memphis completamente solo, aislado, entre los centrales. El Barça intentó centrar balones. Fue lo que hizo el Barça. Intentó centrar balones desde la primera parte. De hecho, fue peligroso en balones parados porque lo centra francamente bien Memphis y Ronald Araujo. Ha sido una tormenta para la defensa del Granada en todos los balones parados, en todas las bolas que el Barça intentó levantar al área. Pero no funcionó al principio. La segunda parte, el Barça empieza a desubicarse. Entra Luke de Jong, que parecía un buen cambio, porque si es para centrar balones, que tenga un 9 puro. Entra Luke de Jong, pero la construcción sigue bastante mala. Falta de ritmo de Coutinho. Serginho de Esquiavía ya ha empezado mal en la banda derecha. Va a jugar como lateral izquierdo y todavía lo hace peor. Y el Barça va perdiendo fólego y va perdiendo gasolina. Y ahí empiezan los cambios que demostran. De un punto de vista son difíciles de explicar. De otro punto de vista que demostran cómo es débil esta plantilla que tiene el Barça. Porque entra Piqué para jugar de delantero centro. Luego se suma el Ronald Araujo. El Barça termina el partido con cuatro centrales. Erick García como central. De Jong a su lado. Mingueza jugando como lateral derecho. Ronald Araujo, Piqué y Luke de Jong como delanteros centros. Los tres. Básicamente el Barça lo que hacía era centrar balones y ver lo que pasaba. Después del partido, Comón dijo que este Barça, si mira lo que tiene, no puede cambiar partidos jugando al Chiquitaca. Que tiene que hacer otra cosa. Tiene que jugar a otra cosa. Y esto para mí dice bastante sobre este equipo. ¿Qué tiene después? Bueno, estamos en un momento todavía improvisado del Barça. Porque todavía no están todos los jugadores. Acaba de salir Messi. Acaba de salir Griezmann. Se está así rehaciendo el equipo. Pero lo que tiene el Barça para entrar en este equipo es Ansu Fati. Un chaval de 18 años. De 18 años. Que va a poner en su espalda la vida del Barça. Y que ha pasado solo en 2021 por cuatro cirugías. Bueno, tres en 2021 y una otra en 2020. Pero viene de cuatro cirugías en su rodilla. Que es bastante sensible. Y el otro es Dembélé. Ya sabemos su historial de lesiones. Y lesiones graves. Y lesiones que tarda él mucho a gober. Así que lo que tiene el Barça para hacerse más fuerte son estos dos jugadores. Y es lo que necesita el Barça. Jugadores desequilibrantes de uno contra uno. De velocidad, de profundidad. Que puedan combinar con laterales interiores. Y sobre todo, municiar a Memphis. Para que pueda ser el hombre más peligroso del Barça. Es muy poco. Es muy poco porque es muy difícil de confiar en Kian Tzu. Ya en su primera temporada después de todo eso que le ha pasado el año pasado. Y Dembélé que puedan ser jugadores resolutivos para el Barcelona. El Kun Agüero también con muchas lesiones. Y en ese momento de su carrera es difícil de acreditar. Que puede venir para ser el salvador de la patria. Así que tiene pocos argumentos del Barça. Para seguir soñando y soñando a toda la temporada. El partido fue bastante desesperante. En este punto de vista de que no tiene mucho que engañar. Y centrar balones y poner centrales al área. Para intentar empatar un partido contra el Granada. Es que no estamos hablando de los mejores equipos de Europa. Que el Barça pierde sus argumentos. Contra el Bayern, contra el Liverpool, contra el Barça. No, es contra el Granada. Un equipo de tabla baja de la Liga Española. übersta. Cla... agua... üla... ¡Gracias!